hola pefóbicos bienvenidos oficialmente al mes en el mes de ese en el canal me gustaría decirlo con más fuerza con más intensidad pero tengo la garganta un poco un poco mal lo justo nos queda lo justo para recuperarla yo creo que de aquí ya a que empiece la feria la tendré la tendré bien porque además ahí se habla mucho se habla muy alto entonces puedo volver peor si no me hago me hago el mudo y hasta este año no hablo con nadie en la feria no hablo con nadie voy a los juegos y en absoluto silencio que es el mes en el mes de ese en el canal bueno es el mes de octubre que es cuando transcurre justo la feria de spiel es que se llama spiel no se llama es en lo que pasa que lo llamamos es en porque es en la ciudad de ese y es una ciudad que seguramente entiendo sino que alguien me lo diga nadie la conozca por otra cosa que no sea la feria de juegos de mesa es verdad que se hacen otras ferias creo que hay una feria muy potente del automóvil igual alguien lo conoce por eso pero los que estamos en esta afición ese no sonará a juego de mesa y os sonará a evento grande de juego de mesa no entonces solemos decir es en base en este año que harás en ese pero al final es el spiel el es en spiel la feria de spiel la feria de juegos de ese bastante sencillo en alemán también no pero lo llamamos así entonces durante este mes tendremos un montón de contenido relacionado con con la feria siempre arrancamos con este de aquí que es la lista de la compra en el cual comento los juegos que más me han llamado la atención de este año luego normalmente vas a la feria y te encuentras con cosas muy chulas y cosas que ni siquiera tenías en la lista que te sorprenden incluso entre ellos puede al final estar el juego que más esperaba lo que más te termina gustando y que no esperabas y ese que esperabas tanto al revés te da un bajón al final que dices oye me esperaba otra cosa eso suele pasar es un poco la magia magia del spiel llegas ves pues una editorial pequeñita que no conocías o ese juego que no te había llamado tanto la atención por la portada o los componentes y dices ostras qué buena pinta tiene esto no forma parte un poco de la magia de ir a este a este evento que siempre recomiendo si te gusta mucho este mundillo ir por lo menos una vez a probarlo no hace falta ir todos los años no hace falta de todos los años pero un viajecito una vez que tampoco es muy caro si lo pillas con tiempo lo que es alojamiento y vuelo luego lo que te gastes ahí ya depende de ti merece la pena la verdad es que merece la pena pasarse por lo menos una vez sobre el nombre de la sección quería comentar también la lista de la compra a ver un poco falso ya un poco falso porque como sabéis no compramos ya mucho juego es una de las ventajas de tener el canal creo que ya no lo voy a justificar vale son 12 años ya con el canal si nos dan juegos nos dan juegos a cambio de luego enseñarlos jugar partidas o lo que sea si nos lo dan entonces hoy en día la lista de la compra dirás que compra no que compra si no los compras y te los dan bueno alguno hace descuentillo algo de dinero cae siempre cae algunas promos algunas cosas bueno pues por mantener un poco el nombre que empezó con mucha ilusión en 2014 me acuerdo podéis verlo o igual mejor no verlo el primer vídeo de la lista de la compra que era como lo hicimos en formato podcast invité a muevecubo si no me equivoco y comentábamos con toda la ilusión pues que va a salir en ese en esa en esa feria y luego hice hice un vídeo en el cual pues llegaban los juegos porque porque llegaban porque no era no fui a esa en 2014 en 2014 no iba ningún canal a ese no entonces fue como me apunto estos juegos y de verdad hago una compra online online en diferentes tiendas del mundo de los juegos que quería me llegaron y luego los enseñé y tal y por eso empezó llamándose la lista de la compra y luego en 2015 fue el primer año que fuimos que para mí fue el mejor año de la feria ese primer año y fue el primer año que un canal también fue a ese luego pues a raíz del siguiente año ya fue todo el mundo pero ese primer año que fuimos un poco ahí de exploración a ver que nos encontrábamos fue una locura fue una locura de hecho tenéis también vídeos de ese año en el canal y mola verlos mola verlos por las cosas que ves los juegos que ver los autores que ves como ha pasado mucho tiempo no estamos hablando de 2015 como ha cambiado todo este editorial es con un está muy pequeñito que ahora tienen cosas enormes está guay está voy a ver ese vídeo que lo vi el otro día un poco así de curiosidad todo esto para contar eso que la lista de la compra se llama así porque surge de ahí y lo sigo llamando así aunque nos den los juegos pero es que no sólo eso es que vamos a peor es que aquí ya hay juegos de la lista de la compra entonces ya como cada vez tiene menos sentido el nombre no os voy a enseñar algunos ya en físico directamente entonces bueno lo mantenemos que viene a ser los juegos que espero de esta feria aunque algunos están ya aquí pero lo vamos a mantener no yo creo que sí yo creo que sí venga pues vamos a empezar vamos a empezar con juegos en físico vamos a empezar con juegos en físico y luego pasaremos ya al ordenador donde tengo elegido 25 juegos y a ver qué os parecen luego diremos año flojo año fuerte yo creo que un poco estilo los últimos años que puede tener que ver un poco también con cómo ha cambiado el mundo de los juegos de mesa cómo nos llegan ya muchos juegos incluso antes de ese en juegos que se presentan en la feria los tenemos incluso aquí antes como hay juegos que llegan incluso también a la vez que la feria y al final a ver no es como antes de nuevo 2005 en 2015 que ibas y eso era como mira esto no lo he visto en la vida por fin voy a ver esos componentes no que ni siquiera habían subido fotos porque y era otro rollo pero hay cositas hay cositas hay cositas y más que descubriremos cuando vayamos entonces vamos a empezar con los juegos en físico vamos a empezar con este mismo ya que os lo he enseñado el billón de orison vale lo que hago es enseñar cositas comentar un poquito por encima de algunos semanas de algunos se menos ya sabéis cómo funciona esto no este juego pues a muchos les va a hacer ilusión lo saca malditos lo digo porque no hace falta calentarse y pillárselo en la feria si es que vais o de importación porque lo va a traer maldito en español y tiene texto el juego no este juego es una implementación del billón de san que es un juego que salió hace dos tres años y que fue una gran sorpresa la verdad un juego súper súper chulo a mí me encantó me pareció de los mejores del año lo metí en la en la lista y es una implementación con una nueva temática que yo creo que le sienta muy bien se quita ese tema espacial para convertirse pues en un juego de civilizaciones yo creo que le va bien y mantiene parte del core otras cosas las cambian un poco más no otras cosas que tienes que pues no parece una hoja de excel es algo que se ha comentado ya bastante que el otro bueno pues tenía ese estilo ese estilo que era un poco un poco todo muy 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 blanquito muy limpio muy soso muy funcional también hay que decirlo no y toda esta parte cuando lo podemos ver así que lo respeta y era una de las cosas más chulas que tenía el juego porque el juego vemos que esto va hasta arriba hasta arriba el juego tiene un sistema en el cual íbamos desarrollando tecnologías y lo íbamos haciendo en este en este esquema de llaves empezamos por las primeras segundas terceras íbamos desarrollando aquí había unas cartas que se iban mostrando y nos daban pues algunos tipos de acciones eventos y demás entonces nos íbamos moviendo lo íbamos descubriendo entre todo entre todos los jugadores y nos íbamos también aprovechando todos los jugadores de lo que lo que se iba creando no entonces aquí al final lo visten de un juego de civilizaciones y creo que le queda bien le puede sentar bien él bueno la ilustración está más bonita y eso no se interesa no pero sí que hay un cambio que le ha metido un toque yo todavía no lo jugaba los juegos que tenemos aquí bueno algunos y jugó pero este no lo jugado que es el tema un toquecito más 4x un toquecito más juego de civilizaciones vale y es esta parte en la cual vamos a ir construyendo este mundo entre todos vamos a ir juntando las losetas que nos dan acciones y vamos a también como hacer nuestros asentamientos o a reclamar al final las zonas que tiene un poco un toquecito ahí no no diré exactamente de conquista pero sí de oportunismo no es no es un juego en el cual vaya a ver batallas pero esta parte por ejemplo cambia respecto a lo de los planetas del otro sería lo que lo que ha sustituido al otro y parece más trabajada y más cercana a un juego de civilizaciones esto es muy parecido esto de hecho creo que es casi igual me miró un poquito el manual por encima otros años en ese ni con más tiempo me gustaba mucho mirar los manuales este he visto alguno pero no mucho y si lo que viese es esto es lo que más cambia y lo que le puede dar ese toque extra que hace que el juego pues no sea simplemente una reimplementación de le cambiamos el tema y hacemos que se pueda conseguir otra vez porque es un juego por lo menos en español inconseguible y muy caro salía muy caro sino que también pues le vamos a añadir alguna cosa una cosa extra como digo tiene texto tiene bastante texto mirad por si lo queréis en inglés lo nos espera nos queréis esperar pues que sepáis esto igual sí que merece la pena esperarse no maldito lo saca en 2025 si no se pensé que llegaría este año puede ser que llegue el que viene entonces si puede ser no vale pues un juego que merece mucho la pena o sea no lo jugado pero si se parece al otro que sí que se parece al otro pues va a ser también un buen juego mejor peor ya lo veremos eso hace falta hace falta jugarlo ya vamos a cambiar a este que se llama es que me lo ha mandado catch up game yo creo que se ha confundido no entiendo muy bien porque me lo mando en francés igual se pensaba que yo era francés no lo sé chato como que es como castle combo no como como se llama tiene buena pinta este es un juego de de construcción de tablero con cartas muy sencillito de reglas en el cual vamos a tener como dos lo podemos ver aquí dos hileras de cartas y vamos a pagar al principio llaves para ir moviendo al peón citó y donde esté el peón citó es la carta que podremos la zona de donde podremos comprar nuestra carta vale está en lo inicial que hacemos luego conseguiremos una de estas cartas y la pondremos en nuestro tablero muy sencillito bueno no sé si será por aquí esto siempre adyacente a otras y cuando lo coloquemos inmediatamente haremos las acciones que marque la carta vale nada más colocar un se hace la acción que te diga la carta que tienen que ver pues con que las cartas que tengas al lado set collection ganar dinero hay algunas de interacción si no me equivoco es que lo están mirando un poquito ahí pero muy por encima porque está en francés estoy mirando un poco el manual ya tenéis aquí el peonazo este de madera bien gordito y las cartas que están en francés a ver voy a ver si no es muy complicado por lo menos para poderlo jugar ya que me lo han mandado no vamos a hacer el feo no está en veje así si lo podéis jugar en vejea esto sí esto bueno por esto bueno bien si por este se complica un poco pero bueno por esto y esto con lo otro a ver se puede yo creo que esto se puede jugar tus adversarios ganan dos por lo menos para probarlo se podrá pero que se han debido confundir y de hecho lo abrí dije pero si está en francés pues está en francés lo llevo para la pegón en francés ahora nos va a tocar jugarlo en francés y luego trae pues el dinerito y las llaves el cartón es grueso grueso me ha sorprendido mirad el grosorcillo este que tiene sale bueno este cartón sale bueno lo retroqueló un poquillo ostras que no es redonda y va a costar retroquelar esto ahí a esto está gustando está en vejea si lo queréis probar además a mí ellos también sacan no pero este es de pandasauros no que quería cotizar un poco que saca esta gente pero aquí están también las licencias el faraway el faraway es el que les funcionó mucho el año pasado y éste se está comparando no se parece es otro rollo de juego de hecho son autores diferentes pero como es el mismo tamaño de caja el año pasado les funcionó también este es un poco también de colocar cartas acciones en el otro era bueno era como una programación no para luego al final ganar puntillos pues está comparando un poco pero no tiene nada que ver misma editorial mismo formato de caja y juego sencillo no pero no sé no tiene nada que ver y lo saca malditos y creo que si lo no sé si lo llegó anunciado eso pero vamos si no lo ha anunciado lo saca 100% esto además está está funcionando no tenemos por aquí también la expansión de white castle matcha que esto lo tenemos recientísimo de cuando cuando vino de vira hace dos días vino hace dos días y nos lo enseñó una expansión que no es modular no es añade pues un nuevo espacio en el tablero añade toda la parte del té de hacer té con las geisas esto lo vamos a colocar en la parte de abajo del tablero nuevo puente con nuevos dados de macha no o de té no sé si es de té o de macha bueno tiene el color de de macha no los colo los iremos colocando aquí como ya conocéis el juego tenemos las geisas también en madera tableros que cambian respecto a los tableros del juego del juego original y cartitas hay la promo promo 4 está entiendo que vengan las primeras copias no sé que está aquí es lo que nos ha dejado de vivir no sé esto miradlo porque lo he sacado de aquí dentro igual es otra cosa que dan en ese no algo no lo sé cartas también tenemos nuevas cartas vale tenemos también aquí nuevas cartitas bueno pues lo que se le pide un poco una expansión no te añade te añade cositas te añade un poco cosas que ya conocíamos y le añade un poquito de tema incluso también al juego no este pues lo mismo estar allí con los manuales en 200 idiomas y aquí luego llegará os recomiendo ver el 2024 de vivir que quedó yo creo que muy muy chulo se enseñaron todas las novedades próximas para enteraros de fechas precios y todo eso lo podéis ver vale pero este también es uno de estaba en la lista tengo mucho juego español en la lista como pasa últimamente porque está están fuertes los juegos en nuestro país están haciendo cosas potentes y algunos bueno no he metido en la lista los juegos que ya han salido como flat iron y alguno más que ya que haya salido no pero sí que metió unos cuantos juegos españoles que tienen buena pinta y que y que por supuesto jugaremos como también este madre mía daitoshi que tenemos aquí cajote bien pesado y esto que está ya destroquelado no me quiero imaginar esto sin destroquelar de hecho que no tienes mucho sentido lo que pesa lo que pesa este nuevo juego de dani garcía con marina vidal a los pinceles muy bonita la portada la verdad que está está súper chula euro medio complejidad media alta podemos decir de dani con una construcción de tablero muy chula entre todos los jugadores en los cuales vamos a ir haciendo la ciudad de aitoshi la vamos a ir creando todos nos vamos a aprovechar de lo que crean también los demás vamos luego a girar lo que es como iluminar la ciudad o sea que nos va quedando al final en el centro en el centro de la mesa yo creo que vamos a ver mejor aquí porque desplegar esto es un poco locura vamos haciendo la ciudad y tiene como varios arcos como que se va extendiendo y se va comiendo de hecho el bosque y pondremos las losetas luego habrá forma de dar la vuelta a las losetas no como si fuera activar esas losetas que es encenderlas y eso lo hacemos un poco entre todos aprovechándonos un juego muy de también de oportunismo hay un rondel en el centro donde vamos avanzando y nos van dando también ventajas y luego sobre todo tiene una construcción de tablero muy chula en el cual me voy a arrepentir de sacar esto me voy a arrepentir de sacar de aquí el mandangón y volverlo a meter luego pero lo sacamos este es el tablero individual tenemos aquí los recursos de componentes muy bien como siempre el con metacrilato lo podéis ver aquí esto es como bueno moneda del juego vapor no y vamos aquí construyendo y no solo construyendo sino mejorando lo que construimos no ponemos aquí como la maquinaria y luego la subimos hacia arriba que estará mejorada y nos dará más recursos porque en el juego podemos elegir entre otras cosas pues cobrar no hacer una fase de cobro donde cobraremos y cobrarán también nuestros rivales no se quedarán mirando sino que harán cositas no y luego la parte muy guay y más tensa del juego es que vamos poniendo aquí los setitas vale según hacemos acciones vamos ganando estas losetas que básicamente que estamos un poco como destruyendo este mundo yokai donde eran tan felices ellos pues les estamos haciendo un poco aquí el lío construyendo nuestras ciudades entonces se van cabreando se van cabreando cuando acumulas algunas se cabrean y te la lían te hacen que funcione peor esto te fastidian los trabajadores para que tengas menos te lo rompen te van limitando entonces tienes que contentarlos para para evitar eso eso está guay y luego es un juego con vero es un juego con vero yo creo que va a gustar mucho a los que gusten los euros ya más complejentes y los juegos de dani os va a gustar y tiene un montón un montón de cosas la verdad muy re jugable también parece un juego re jugable este juego hemos jugado a partida yo juego partida por eso estoy hablando un poco más porque sí que juego partida de hecho la tengo en el canal ahí ya en oculto hace tiempo porque la jugamos hace tiempo pero hay que esperar que nos digan cuando publicarla vale cuando cuando entiendo que es cuando salga el juego y podréis aprender a jugar de hecho con la explicación de dani que lo explica muy muy bien para que os va a servir también para aprender a jugar la partida vale aquí tenéis el manual no parece muy muy largo la verdad bueno como los manuales de del autor son 24 paginitas pero oye si te lo pueden explicar viendo la partida mejor no aquí está el daitos y que lo voy a cerrar como se pueda lo voy a cerrar así bueno le pones una gomilla igual y cierra lo que pesa luego tenemos también este un poco más marciano pero tenemos aquí cráneo que siempre hay que estar atento a sus juegos y tenemos alusión y también en el desarrollo y con unos toquecillos un poco challenges un poco blood ball vale ese ese rollo no voy a meter va a haber muchos euros yo aviso que si estáis esperando aquí el nuevo juego de agua que en real no es el ese no es el sitio ni para presentarlo ni para comprarlo vale sí que llega algunos juegos temáticos pero sabemos que es en pues está más orientado ese juego europeo simplemente comentar eso que alguien se está esperando aquí el nuevo juego ultra temático pues bueno esto puede ser de lo más fiestero que vaya en la lista bueno hay cosillas hay cosillas perdón a ver bueno este no lo he jugado vale pero tiene yo creo que han dicho mira el challenger lo ha petado vamos a hacer algo un poco del estilo con esto un poco quidditch de esto de harry potter no puedes jugar hasta seis de uno a seis y vamos a ir haciendo un equipo vamos a hacer un equipo aquí tenemos los tableros individuales y lo vamos a ir mejorando tenemos ojeadores de hecho que tenemos que mejorar las capacidades de los ojeadores para entre rondas entre partidos pues tener mejores jugadores y eso es tan sencillo es comprar los nuevos jugadores y luego tenemos la fase de pelearnos contra otro jugador es que muy challengers y aquí el tema es que se van sacando fichas de la bolsa y se van colocando creo que es aquí aquí se van colocando aquí y las fichas van a indicar van a ir como cebando un poco el partido y van a indicar en qué momento hay como un un ataque un intento de gol o algo así porque el deporte este no se mueve cómo va la verdad es inventado y ahí habrá enfrentamientos entre nuestros jugadores con tiradas de dados y eso entonces eso me mola que tenga también tiradita de dados un poco la emoción extra de girar la manita y a ver qué sale no el girito de manita siempre pues le añade una emoción extra no que el challenge es bueno y va sacando carta porque hoy me ha salido de esta pero oye la tirada de pica siempre puede estar bien veremos qué tal está igual es divertidísimo o igual es pues creo que el challenge es un juego repetitivo yo que sé yo tengo ganas de jugarlo y de juntarme me juntarme seis para hacer hay un tornillo que es lo que dura la partida son son seis rondas si no me equivoco seis partidos y cuentas luego luego puntos así que a ver cómo han hecho un giro a este nuevo género de juego podemos decir no esta web porque jugamos todos a la vez eso siempre está guay el golden cap vale golden cap que no sé si estaba anunciado en español no lo sé no sé si maldito ha dicho algo al respecto bueno el otro cajote ya tenemos aquí en físico esto sale esto lo tengo ya aquí porque saldrá este el mes que viene pero ya no queda nada en español por eso lo tengo aquí ya la copia final no bueno el juego de de germán estilo germán también segundo juego de ludonova dentro de este de esta línea que están haciendo con él no y no voy a explicar mucho porque ya lo explicaron en el directo teníamos pendiente de jugar una partida lo que pasa que hace un mes muy loco hace un mes muy loco y no hemos podido sacar tiempo para para tener un viernes de partida no se ha podido y por ejemplo pues tampoco se podía no pero yo creo que el mes que viene echaremos partidita este vale lo podréis ver que será una partida larga densa pero siempre está bien jugarse algunos de estos juegos en directo los de ludonova los solemos los solemos jugar pero bueno ir haciendo un poco el egipcio tenemos un tablero enorme con un montón de zonas en las que en las que influenciar en las que hacer cosas construimos las pirámides avanzamos por el río un tablero salvaje de hecho este es un cacho extra que se le añade en la esquinilla aquí al al tablero no y bueno pues un juego de germán también con sus convitos con mucho trabajo con mucho desarrollo ya sabéis cómo cómo hacen los juegos y en la línea de sabica también aunque no tiene que ver o sea en la línea de sabica en cuanto a complejidad y estilo de juego pero es otro juego totalmente diferente vale ya habrá tiempo de verlo más y de hecho podéis ver el vídeo de ludonova donde se explicaba mucho del juego lo podéis ver mejor vale esto que es a que falta el tercero aquí te dicen cuidado que va a haber otro cuidado que no hay dos sin tres proyecto taumata serie de juegos de mesa para expertos que ofrece un viaje a través de las culturas y civilizaciones más influyentes no sé no sé si sé de qué va el siguiente ya os lo dijeron o no o me lo dijeron ahí en petit comité es que si me lo han dicho y no lo han dicho ellos yo me lo callo valgo más por lo que callo que por lo que digo la verdad si yo os contara vale pues pues de los más complejillos que vamos a ver aquí en esta lista yo creo y no sólo tengo este en español sino que ojo este de nuevo la lista de la compra y tengo ya que el juego en español desde pero bueno la lista de la compra me lo voy a comprar en ese en inglés y aquí está en español claro porque sale en octubre y lo tenemos ya para el lanzamiento que haremos el día 30 sale en español este mes o sea que otro de esos juegos que no si vais a la feria no los compréis que salen este mes no otro de dani garcía si sólo saca uno un año se pone triste hay que hacer varios de 14 jugadores en este juego plantaremos tulipanes fabricaremos la construiremos molinos y tiene un sistema bastante chulo este ya está montado porque ya lo han jugado con las rueditas nosotros en el al principio de turno decidimos la fuerza la velocidad del agua que meteremos y ahora que se muevan las rueditas y al final vamos a hacer las acciones que señalan las acciones que señalan que es pues desde construir molinos a mejorar estas propias ruedas que sería esto de aquí a cambiar que veis esta rueda aquí que es la que te va a cambiar el agua que también se irá mejorando y con esto pues iremos plantando iremos construyendo molinos que a la hora de construir pues nos viene bien que bueno no sé si viene bien que estar cerca unos de otros o bueno pues depende de donde los pongas te van a dar una puntuación u otra pero destaca sobre todo la parte de las ruedillas esto que le gusta siempre a los a los euro gamers que me den una mecánica y chula a la hora de jugar no dame hay algo algo guay y desarrollar siempre un tablerito entra bien no entra bien no parece muy complicado tampoco de reglas podemos verlo si queréis aquí no creo que sea un juego muy muy complejo este si le echa un vistacillo ahí antes pero bueno aquí veis el manual y termina aquí son 12 paginitas nos parece un juego muy complejo no no esto gira que da gusto esto gira solo pues el valle de los molinos que lo está en la lista de la compra pero es inminente llega ya también a las tiendas no llega ya a las tiendas y ya está estos son los juegos físicos que son bastantes yo creo que son bastantes el día que hagamos el unboxing de el desprecintando de todo ese no sé si los volvemos a sacar otra vez igual si aunque sea para verlo rápidamente otra vez no para añadirlos porque ya los tenemos aquí bien los tenemos bien vistos no pues esto lista de la compra no ya están aquí ya han sido comprados han sido comprados han llegado con alteración ahora sigamos con la lista de la compra con juegos que me gustaría traer de la feria vale que me gustaría traer he hecho un variado como digo había en la lista como 60 y pico y al final pues elegido ahí yo creo sobre todo que haya variedad y los que creo que más me pueden gustar no vamos a empezar con este set y el nuevo juego de cg la nueva apuesta de juego grande es cierto que los últimos juegos de cg no lo han petado tanto también la sombra de arna que es fuerte es dura ese año me acuerdo el año del cobit que yo iba a tope con ese juego loquísimo y cuando lo jugamos pues fue como es que esto es una locura no menudo juegazo menuda maravilla no y luego hemos tenido cosas que bueno pues no han destacado tanto no han funcionado también o no han gustado tanto incluso rarezas como el de evil no débil o el juego este que era de tres jugador tres jugadores era sólo de deducción tan especial que bueno si lo juegas y profundiza en él te puede gustar pero es raro es un juego raro y el año pasado el de la plata este se me ha olvidado el nombre ya el cuna hora el cuna hora que no es mal juego el cuna hora no es mal juego pero si tiene un aroma muy viejuno y tenía alguna cosa bueno lo que digo que después de él después del arnak está está costando que salgan hay un juego que hijo que llegas a la altura no es complicado y aquí tenemos un juego de buscar vida extraterrestre desde un punto de vista un poco más realista no es que vayan al final con una nave y nos van a empezar a echar rayos no y es un euro no es un juego de deducción al final es un euro que aquí veis el tablero en el cual vamos a mandar sondas las sondas van aterrizando en planetas y vamos a ir en la búsqueda de esa vida extraterrestre de hecho al final la encontramos creo recordar que había seis y eliges dos o se elige o no sé si eligiendo al azar de las de las dos extraterrestres que al final vas a encontrar la vida extraterrestre de la que al final vas a dar constancia no y eso tienes que ir lanzando las sondas volviendo con ellas luego desarrollando tu tablero para poderlas mandar más lejos o mejorarlas y buscando la vida extraterrestre por por todo por todos los diferentes planetas entonces tiene un toque así más realista pero al final encuentras los extraterrestres igual oye cuando estemos jugando este juego en ese de pronto se ha encontrado vida extraterrestre también y pasa eso a ser también algo algo realista y algo que está pasando entonces autor otra vez creo que también era otra vez un autor nobel últimamente están apostando mucho por autores nuevos también gente del propio estudio y bueno está en la lista yo tengo ganas de probarlo a ver qué tal qué tal funciona siempre a tope con cg además gente majísima blada es lo máximo a todos los respetos siempre ha hablado y hay que estar siempre atentos a ver en qué desarrollo nuevo está no así que lo veremos veremos qué tal qué tal sale sale este y no sólo este sino también el pequeños alquimistas recordáis el alquimistas bueno es un clasicazo un juegazo no hace falta repetir lo de que cuando sale el juego era el primero que iba con aplicación y la gente se volvió loca ríos de quejas en en ese caso no en redes o en telegram sino en en foros no gente comprándose teléfonos móviles para dejarlo dentro de la caja porque decían que la aplicación iba a desaparecer y no van a poder jugar al juego se volvió la gente loca con el juego y con la aplicación hoy en día pues ya veis lo que ha pasado los juegos de mesa se acaban bueno pues este al final es también está pensado para un público más infantil de hecho es a partir de siete años pero por lo que comentan y es la parte que a mí más me ha interesado está muy guay el arte como veis es que el juego va evolucionando el juego es sólo la deducción quedaros sólo con la deducción también con el móvil y es la deducción de alquimistas no tenemos un tablero para colocar trabajadores no tenemos nada de eso es la deducción y luego hacer nuestras teorías vale ya está eso es el juego el tema es que el juego viene con siete cajas que vamos abriendo y cada una es una partida nueva y tiene elementos sorpresa y dicen que la deducción va ampliándose entiendo hasta el punto de ser algo similar al alquimistas que ya conocemos y con añadidos no eso también lo entiendo porque no lo han desvelado pero yo entiendo que según vas haciendo partidas te van metiendo nuevas mecánicas y cosas diferentes del otro alquimistas y al final parece que que se convierte en un juego familiar lo que puede empezar con un juego un poco más infantil pero al final es un juego familiar con la deducción con más elementos para hacer la deducción pero bueno también le quiero echar un vistazo si te apetece un alquimistas más rapidito que además tiene una campaña que vas abriendo cajitas la duda con este es el nivel de complejidad que tiene que ya digo yo que ya os aviso que ya sabéis también que hay gente que alquimistas ya lo pasa fatal entonces igual dices mira esta deducción más sencillita con sólo dos elementos bien aquí sí aquí en me meto con esto me meto y con los dibujitos ahí no con con el escorpión y la pata de pollo pues eso se traerá también se probará se abrió abrirán cajitas a ver cómo que es lo que añade y ya está lo jugaremos jugaremos este 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 alquimistas más familiar vamos a decir salford salfjord bueno el santa maría remake no el juego de aporta games de este de este año no el juego grande remake de santa maría y posiblemente siga siendo mi juego favorito de aporta puede ser puede ser porque lo disfruta mucho la verdad en su en su momento no le han cambiado la temática totalmente le han cambiado también a nivel estético el otro era un poco juego de móvil aunque no estaba tan mal no estaba tan mal era muy limpio era muy claro todo yo creo que en eso ha han restado ha restado esta nueva edición si vemos el tablero lo veo un poco un poco batiburrillo lo veo todo igual algunas cosas demasiado integradas en la propia ilustración del tablero que pueden llegar a confundir o abrumar no sé tampoco recuerdo mucho el de santa maría lo tengo por ahí no lo tengo en cajas ya podría echarle un vistazo lo podemos mirar pero bueno estamos con este que es este esta nueva nuevo nueva implementación del santa maría que hacía especial a ese juego bueno sobre todo la parte de los dados como estáis viendo aquí la colocación de dados en el tablero esto concretamente que también se ve un poco un poco con un exceso aquí de iconos y de cosas luego es sencillo bueno en realidad es sencillo no es exceso de información que luego al final miras los iconos y ya está la gracia de este juego es que tú ponías un dado en una columna una fila dependiendo del color del dado pues vas a hacer o una o la o la otra vale de arriba abajo de izquierda a derecha quiero recordar entonces vas a ir haciendo aquí una construcción de tablero con los setas que al final te dan las acciones y los recursos y luego vas a pelear con los demás jugadores por los dados porque hay como un pool de dados te vas a llevar uno de los dados lo vas a colocar donde lo coloques vas a perder esa acción porque estás tapando esa acción pero vas a hacer el resto de acciones vale vas a hacerlas y las vas a hacer en orden que también es importante o sea que importaba cómo estás construyendo tu tablero dónde pones el dado porque vas a tapar una de esas casillas que igual si no las ni usado pues las desaprovechado un poco y luego también el orden en el que se van a efectuar las acciones y eso era un poco la gracia del juego esa era la cosa chula que tenía el juego este desarrollo de tablero y este puzzle porque luego al final con esto consigue recursos como que cumplías creo que cumplías contratos en este creo que vas con un barquillo por ahí pescando también y esto creo que sí que es nuevo es el tema de los recursos como que hay una evolución en los no lo recuerdo como que el recurso va evolucionando de pescado pues pasa papel porque entiendo que haces ahí un truco o algo y luego puedes hacer un libro y lo conviertes en oro te haces de oro lo mismo con el trigo lo mismo con la madera va vas como gradeando mejorando el recurso y creo que también puedes usar sustituirlo por los de abajo no en caso de no tenerlo de abajo que te lo pidan pues con un barco lo causa un barco un libro lo cambias por un pescado podrías hacerlo también bueno si no tienes el santa maría me es un juego mecánicamente me parecía muy muy chulo y este pues añade alguna cosilla no sé si suficiente o no pero sobre todo lo veo para gente que no tenga el otro porque el otro además también tiene la expansión este no trae la expansión de momento no sé si trae algo incluido la expansión pero creo que no y era un juego que funcionaba bien está el debate ahí estamos faltos de ideas mucho remake mucho duel mucho dúo bueno ya sabéis que va a seguir pasando y al final también son oportunidades para gente que no tiene el otro no lo que no tiene sentido es tener los dos yo creo normalmente no a no sé que cambien lo suficiente más cositas pues es que es un poco lo mismo otra vez no este tampoco este le quiero traer sobre todo el juego para la pecón porque creo que es un juego que puede gustar rapidito sencillo divertido y es el juego que es el foundation metrópolis que es como una reimplementación del foundation of rom que era el juego de ese cajote cuadrado que lo puse en la estantería juicio no una edición preciosa que salió por crowdfunding con todos las losetas no eran losetas sino que eran eran figuras eran miniaturas no pero aquí tenemos la versión de cartón con toda la cartona no aquí como veis tenemos la versión tenemos nuestro tablero personal también la ambientación ha cambiado aquí estamos como una ciudad moderna no nuestro objetivo es en este tablero central que tiene un tamaño otro dependiendo el número de jugadores aquí parece que están jugando a dos y están jugando a dos ir construyendo los diferentes edificios estos edificios te dan población y te dan también dinero te hacen cobrar y algunas cosas más importa dónde lo pones tener hueco para ponerlo porque una de las partes más guays que tenía el juego es comprar esos terrenos tú comprabas los terrenos con eso en estas cartas te dice en qué zona veis el precio en qué zona vas a vas a poder edificar y te interesa pues que tener varios terrenos juntos para hacer ese edificio gordo que te va a dar más más puntos o más población entonces aquí como veis pues una producción muchísimo más sencilla o sea es la versión descafeinada totalmente del otro que igual dices es que el otro muy grande muy caro pues claro para eso está esta versión evidentemente yo prefiero el otro me parece una preciosidad y un juego que se ha quedado en la colección pero también este lo vas a sacar más rápido más baratito más fácil de transportar y otra temática que también te puede atraer más no y una forma de que la gente al final pueda jugar a este juego que yo creo que funciona bien es un juego que es un buen familiar me parece un buen familiar no veremos el precio que no lo sé no sé si está confirmado o no pero es de esos juegos que apunta que terminará saliendo seguro que termina saliendo en español yo creo que sí yo creo que sí tiene papeletas como también las tiene este revert juego de inicia y mighty board que se han juntado mighty board que hace juegos bueno está haciendo juegos bastante bonitos no y este es un juego de colocación de losetas en un mapa común de inicia y voy a decir el clásico porque tiene varios no sé es que había como muchas imágenes voy a ver si hay alguna de que se vea el tablero aquí luego pones castillitos como que reclamas las zonas tienes tres losetas en la mano colocarás una robarás y te vas pensando ya tu siguiente turno es un samurái no por favor samurái son palabras mayores también estoy diciendo esto sin haber jugado esto está un poco feo decir eso pero que el samurái es el samurái es otro es otro rollo parece que es más relajado de hecho es un juego más sencillito más de poner las losetas además cada loseta te dice dónde va como la electricidad pues va en esta estas son como las plantaciones y vas a ir colocando vas a ir bloqueando al rival vas a ir haciendo un poco ahí el pillo para ver si con esto esto con esto sin que se den cuenta y me lo quiten y vamos también como a reclamar terrenos con nuestros castillos digo que es el clásico juego de losetas de este estilo de inicia porque no es el único está el babilonia también que es un juego también tremendo que sacó ludonova la verdad que hace buenos juegos de este estilo y por eso hay que echarle un vistazo es muy verde como estáis diciendo tenemos aquí también objetivos hay que cumpliendo cumpliendo por ejemplo temas castillos en el en el tablero que el resto de jugadores vamos a ir cumpliendo puede subirle pisos allá los castillos como veis muy verde todo temáticamente es como que estamos pues reconstruyendo la civilización no y bueno pues le echaremos un vistazo es otro juego también familiar bonito no que tiene el extra de que es bonito que vino de un crowdfunding y que me gustaría traerme resafa sin duda lo siento vladimir pero lo que hay el juego más feo lo siento también por los ilustradores de la lista objetivamente si no me lo discutís si no demuéstramelo pero sólo la cara de resaca no es como se debería llamar el juego del soldado que está ahí en la piedra con la lanza y diciendo pasa una noche madre mía más que resaca yo creo es noche noche de diarrea y luego el tablero es que es duro pero tú ves esta tabla está un poco desde lejos no desde lejos pues igual puede dar un poco el pego pero tú luego ves de cerca la iconografía los ríos estos la parte está en la que vas haciendo tu la ciudad esto que es es esto con las tres palmerillas aquí el edificio giró para el lado esto que es mira esto estas losetas bueno aquí hemos venido por vladimir no pasa nada aquí venimos a ver si nos ha hecho un buen diseño como pasó el año pasado y ha salido bien aquí venimos a eso no a que nos hagan unas buenas mecánicas y ya está tiene la parte de los caminos graciosa la verdad le pones aquí como lo que también tiene los huecos el pobre los agujeros pero le pones los los productos no porque aquí es un poco somos como mercaderes ambulantes no que vamos a las diferentes ciudades comerciando y las ciudades a la vez se van desarrollando y le metes ahí en toda la en toda la joroba le metes ahí las losetas que luego no se ven no lo tiene que ver un poco de refilón no sé veremos 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 hay que confiar hay que confiar hay que confiar que luego nos saque aquí un juegazo y hay que ostras bueno pero no siempre se trae siempre se trae lo nuevo siempre se trae su su novedad siempre se trae hay que hacer el esfuerzo hay que hacer el esfuerzo mira de esta hay poca información pero está paolín está paolo mori hay que traérselo este juego se está comparando con el pocket battles he visto ahí que ha habido comentarios ahí en el foro de bgg y tal y han dicho no lo hace paolo mori con francesco sirochi también no ha dicho que no que esto no es exactamente eso porque verdad que si no recuerdo mal el primer juego paolo mori y creo que de francesco también estaba también era el pocket battles que era un juego al final de batallas es de hace muchos años yo no lo he jugado con cartas no que pues sustituyen al final las unidades de miniaturas y vas con las cartas no y esto lo saca osprey una estética muy original a mí me gusta con esos colores fuertes esas sombras fuertes no y es como con los setas es que hay muy poca información veis aquí están los diferentes ejércitos los cuatro concretamente también hay cartas unas fichillas unos dados para al final combatir y la hora de convertir es así es como que se enganchan no tú vas como mejorando mejorando tus unidades poniéndole otra loseta encima estas fichas entiendo que también significarán algo que tenga que ver con la potencia que tiene o bueno tiene que ver con algo sirven para algo y se enganchan aquí veis que se están como chocando y quedan ahí como enganchadas luego tenemos los daditos que son asimétricas bueno veremos veremos qué tal veremos qué tal todo muy limpito como veis veremos si es emocionante está paolo siempre hay que fijarse paolo tenía este año lo diré porque igual lo voy a decir porque igual lo preguntáis tenía otro juego para ese pero es que es un juego en el que es solo demo yo sé que más espero suyo que es este deck building de civilizaciones lo ponemos aquí porque es paolo y sabe que tiene aquí el espacio cuando quiera si un día me llama oye sergio que paso ahora por el estudio yo voy le abro la puerta y viene eso él lo tiene que saber no el alta y este que es juego de civilizaciones con deck building tiene buena pinta un arte muy chulo a mí me parece que está está muy guay mirad muy especial también pero es está está chulo el de este sólo va a haber demo entonces de todo lo que tiene que ver a todos los juegos que sólo hay demo no los voy a poner en la lista porque son juegos que no te puedes traer entonces pues no tiene ya menos sentido ya la lista de la compra no ir a mirarlo los miraré pero esto es ya cuando se pueda se compran vale o se pide vale pero bueno lo hemos colado aquí un poco así hemos colado ya paulín el otro lo sí que lo quiero lo quiero traer mira este tiene buena pinta este juego el iron wood no sé si este no salió por cruz salió por crowdfunding no es directo no lo recuerdo de main class no va a ser un juego con una complejidad a lo que nos tienen acostumbrados parece un juego más sencillito no este juego es para dos jugadores y la gracia está bueno tiene un rollo como medieval industrial vamos a llamarlo medieval industrial y la gracia es que es muy asimétrico tenemos cartas que son con las que hagamos acciones creo que se programan tres acciones y a la vez con las que vamos a combatir veis aquí pone 1 2 3 y también tenemos aquí las estadísticas y el tema es que es asimétrico en todo en las barajas de cartas de cada facción en cómo son las unidades en cómo se mueven por el tablero veis que unas van por el bosque y otras van por las ciudades en las formas de ganar o sea es como asimetría extrema dos jugadores siempre mola siempre es siempre a mí me gusta mucho seguro que más de uno estáis en ese barco de juegos que te proponen este reto y tienen ese reto también en el propio diseño del juego de hacer pues en este caso dos facciones totalmente diferentes y que funcionen no que estén equilibradas que estén equilibradas el arte también está muy guay está muy chulo aquí lo veis y se podrá conseguir allí ya y lo probaremos de hecho estos son todo cartas ya han subido todo todo el arte de juego aquí lo tenéis este iron boot me gustaría traérmelo también vale era una preventa de game phone puede ser me suena algo de eso como que no es exactamente un crowdfunding no sé es como un juego entre comillas menor o que no le han dado tanto lo veremos es un poco rollo como se llamaba este de los cazadores contra las brujas que moló tanto era él se me ha ido se me ha ido la cabeza es es un poco ese rollo porque tiene esa asimetría total el pagan eso gracias el pagan estaba esperando estaba haciendo tiempo tiene ese juego de jugadores asimetría en todo no incluso en las barajas de cartas como las usamos en cómo ganamos en cómo nos movemos entonces bueno se prueba se prueba otro juego español neko syndicate vale es el nuevo juego de combo games hay que darle también su espacio editorial que empieza y que aparte de haber empezado se atreve a ir a ese ya presentará su marca y su editorial de quién de dani garcía por supuesto tres jugadores a tres jugadores tres juegos tres juegos ya juego familiar entre comillas porque también tiene su su complejidad tiene su chicha y tiene tiene su su parte se suda no en este en este juego con esta estética de gatitos mafiosos vamos a ir haciendo vamos a ir colocando cartas así como en río y las acciones irán también así no al activar una casilla las iremos activando también pasando de carta a carta y no sólo eso no sólo colocaremos cartas y haremos que que se hagan nuevas cosas acciones que se vayan haciendo en ese orden sino que también como tenemos colocadas las cartas son no este es nuestra red de distribución del sushi que vamos colocando aquí y vamos a tener que ir cumpliendo luego los objetivos entonces al colocar la carta hay que pensar en cómo la tenemos puesta para las acciones y en cómo vamos desarrollando esa red también de sushi y aquí es lo los cubitos no entonces bueno parece un juego bastante sesudo también ellos lo han comentado y en cajita pequeña que también se agradece muy bonito muy muy kawaii y me apetece también jugarlo y traerlo y ahí lo tendremos por ahí por la por la pecon también no más no sé cuántos voy hemos dicho 25 está un poco mezclado géneros tipos mira aquí tenemos un juego también familiar de deducción creo que alguien preguntó a debil por este juego el otro día es un juego que son 66 misionen como veis ahí 66 misionen un juego en el cual tenemos que desactivar bomba es el time bomb no el time bomb es bueno es cooperativo pero vamos en dos bandos pero si tiene un poco ese rollo en el sentido de que vemos los cables los vemos nosotros en este caso y hay que conseguir ir cortando los cables azules porque el rojo mala señal las misiones van añadiendo complejidad y la cosa es deducir que entiendo que hay acciones que nos van a hacer pues tener las cosas más claras que no sea puro azar que cables azules tienen nuestros compañeros para ir los quitando vale para ir los quitando y eso y conseguir entre todos desactivar la bomba que oye que te gusta más el salseo la interacción los roles ocultos te pillas el time bomb ya está se ha metido la cuña este año pues no va primigenio a ese ya sabéis que estamos con todo el tema de mudanza tal y pillando carrería para el año que viene ya lo veréis en diciembre porque va a ser un espectáculo de directo pues bueno había que meter un poquillo ahí no había que meter un poquillo de tanto juego tampoco hace daño no tenemos también el fénix new orison los tuvimos por aquí hace poquito a jorge y a chus presentando el juego muy buena pinta precioso el juego hecho por tabanera con un nivel de detalle bestial también una temática muy muy chula pero eso muchísimo detalle en todo en los tableros en las bromas incluso que tienen también los propios tableros pero eso en el diseño gráfico también el diseño gráfico aquí lo veis los tableros bueno tenemos que como reconstruir también este mundo pos apocalíptico no entre todos pero teniendo en cuenta que gana gana uno no tenemos un desarrollo de tablero muy chulo que vamos aquí con la energía que es la que nos da acceso luego a los botoncitos no a tocar botones también por aquí nos vamos a ir moviendo desarrollo de tablero chulo y aquí veis esa pelea estos juegos de pelea por el tablero de oportunismo que a mí siempre me gustan vease un braz por ejemplo no y tiene muy muy buena muy buena pinta este este juego de soy el primero en empezar aquí este camino en empezar estas construcciones pero tú puedes ir después y me puedes chafar un poco el tema o yo te lo hago también a ti no el tablero además bueno se usa más menos tablero dependiendo el número de jugadores que se tapa de forma muy chula ahí todo muy bien pensado y también sobre todo destacaron y yo creo que destacó la parte de de evolución de trabajadores podemos decir una colocación de trabajadores con una evolución de los propios trabajadores que empiezan abajo tú decides en qué se especializan eso especial especialización de trabajadores podría estar mejor y se van poniendo en esas casillas te van dando lo que donde cae donde lo colocas te van dando esa acción y al llegar arriba pues llegan a ese final donde desbloquearemos también formas de puntuar a estos personajes o estos estos vipers que son también no servían para puntuar de otras formas entonces toda esta parte de cómo los trabajadores se van moviendo vamos por un lado para otro nos taponan también nuestros rivales tiene el pintón la verdad es que es un juego de mejor que tiene muy buena pinta parece el resto no este sí este tiene buena pinta no a ver me refiero a que es un juego que se ve que tiene un currazo y un juego que apetece mucho mucho jugar y que lo va a petar no de hecho yo creo que tenéis la reserva ya estaban finiquitadas no hay hay ganas este llegará también a españa pronto ya lo comentaron que no es que tengáis que esperar muchísimo para tenerlo también luego en las tiendas que llegará y lo podréis comprar aquí de hecho podéis esperar a comprarlo aquí si si vais a ese así que muchas muchas ganas de este vale muchas ganas de probarlo y ha quedado ha quedado espectacular la verdad podéis ver el 2024 de perro loco que ahí lo explican y se ve más en profundidad no el ponzi por la cara porque hace aquí el ponzi porque sigue extrayendo este juego bueno porque es que hay que conocerlo de verdad de hecho este juego me apena que jugamos una partida en directo nunca la subí a youtube no recuerdo por qué fue hace años yo creo que no se grabó bien no sé qué pasó con esa partida es que no la encuentro no la tengo en youtube porque a veces en épocas que hacemos muchas partidas pues las dejo todas subidas en youtube y luego llega el momento las voy publicando no sé qué pasó con esta partida no recuerdo qué pasó con esta partida entonces lo que quiero decir es que hay que jugarse otro ponzi hay que jugarse otro ponzi en directo tremendo juegazo juego extremadamente temático el juego más temático que más se puede acercar al tema o que más te hace sentir el tema yo creo que hay pocas opciones que te hagan sentir tanto el tema de que estás haciendo un esquema de ponzi básicamente estás consiguiendo inversores que te pagan a los anteriores inversores y esperarás a próximos inversores que te paguen también a estos o sea el dinero va entrando para pagar lo anterior y para seguir ahí tirando para adelante ves ese señor con el bigotazo ahí como fírmame esto que ya verás la empresa que bien va a ir y a ver si viene ya el siguiente porque este dinero me lo he ventilado ya no entonces este juego traslada eso tal cual es un juego en el cual vamos a conseguir estos nuevos inversores es que bueno creo que no hay más imágenes de esta edición esto lo traigo de nuevo un juego 2015 porque sale una nueva edición y está en ese y quiero ver qué tal es porque no hay imágenes si pones imágenes recientes no hay no mirad está el viejo todavía aquí sólo han enseñado la portada tengo ganas de ver cómo es esta nueva edición no hostia y esta no la había visto ojo la ha cuidado y esta edición japonesa porque no la tengo hola de qué año es ésta y guapa esta no o no me entretenes que de cuándo de qué año es ésta y no sale pero nada 2023 está guapa bueno que sale nueva edición el juego es tremendo como digo en tu turno vas a tomar algunos de esos inversores los hay más peligrosos y menos más peligrosos te sueltan mucho dinero pero te van a reclamar que se lo devuelvan muy pronto y van a pedirte más que reclame te van a reclamar aún más los hay que te dan menos dinero y van a tardar menos turnos en volver porque siempre van a volver los los se van poniendo alrededor de una rueda y van a y cada vez que llegue la rueda ellos tienes que pagarles y no es que se vayan ya contentos se vuelven a colocar la rueda sigue girando y otra vez te van a pedir el dinero y te pedirán dinero dinero el juego termina cuando alguien palme y es un juego muy de aguantar la cara de pánico porque dices yo una ronda más no aguanto me va a venir este con el bate de béisbol me va a partir las piernas pero tienes que disimularlo y tienes que hacer que tú vas perfecto porque el que palma el que no puede pagar pierde y luego entre el resto se cuentan puntos de victoria y el juego tiene una mecánica con una carterita en la cual tú ofreces a los demás jugadores dinero por como sus acciones o sus negocios y ellos deciden si pagarte lo que has metido en dinero otra vez echar el mismo dinero y devolvértelo y dártelo que eso significa que aceptan el trato los demás no saben qué dinero se está moviendo en la mesa o tirártelo como mira minucias o hacerte una vez verdad o hacerte una contraferta no es que no era así perdón era aceptan el dinero y te dan el y te dan la propiedad o te ponen el mismo dinero y te compran ellos a ti es verdad era eso que la parte graciosa sí no me acordaba que ha pasado mucho tiempo te pueden al final comprando ellos a ti y te salga más la jugada entonces tiene esa parte muy divertida y luego esa parte tensa de me voy a palmar me voy a quedar ya aquí fuera del juego y es un juego que como veis tiene un 7 con 1 y hay veces que a ver yo siempre comento no hacer tanto caso a las notas de board game y sobre todo en juegos con mucha interacción o juegos especiales no el típico juego super un happy que está muy bien de mecánicas y que es muy agradable con todo el mundo y todos ganan puntos y pasas la cara por encima del tablero y te dan puntos pues seguramente tenga mejores notas un juego en el cual alguien va a perder para empezar alguien va a ser el del que se van a entre comillas reír los demás que te la pueden liar y te pueden quitar tu empresa cuando ibas muy bien pues habrá gente que no le guste tanto no entonces eso recomiendo jugarlo no decir un 7 con 1 son muy poco yo quiero un 8 con 5 bueno pues eso no otra cosa que un juego tengo un 5 un 5 con algo dices pues a ver es verdad que si tengo un realidad no está mal pero hay juegos también que tiene de repente un 6 y dices esto ni lo juego y resulta que es que es un juego de ultra interacción que igual te puede funcionar no bueno siempre que sea ponzi aquí lo tendréis porque es un juego que hay que hay que jugar hay que celebrar y haremos partida 100% quiero hacer parte en el canal porque la otra desapareció me parece muy triste es un juego que hay que tener en hay que tener partida en el canal es cool queen también tenemos que tener algún juego sencillito de cartas no y por supuesto tenemos ahí al gran estefandorra crack absoluto se vende marea alta entre otros justo me han venido esos a la cabeza pues este es el nuevo juego es cool queen poco tiene que ver con el school king yo creo que esto es un poco rollo maniobra de marketing entre comillas smith que ha dicho pues mira es que el school quien ha vendido muy bien creo que ellos ya no tienen la licencia no si no me equivoco y sacamos aquí el queen y que la gente le recuerde pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver en este juego tenemos aquí las cartas algunas cartas hacen cosas especiales pero es un juego de bazas y es un juego de bazas en el cual tenemos piratas del color de las bazas de cada o sea cada pirata es del color de una de las bazas vamos a tener el set completo y nosotros al ver nuestras cartas hacemos como un poco apuesta y pondremos aquí los piratitas pues el rojo lo pongo en 5 el azul que no voy muy bien en el rojo que voy normalito en 5 el azul pues al revés bueno es que los pones donde quieras según las cartas ¿por qué? porque según ganas bazas o pierdes si eres el que gana la baza el pirata del color de esa baza va a subir un peldaño si eres el último de la baza va a bajar un peldaño ¿qué pasa? que se pueden terminar saliendo por arriba o por abajo si se salen no puntúas porque al final de las rondas veremos en qué peldaño tenemos cada uno de los piratas que al final tienen los colores de las bazas que hemos ido jugando y esa es nuestra puntuación el tema es que la podemos liar podemos venirnos muy arriba con uno y que al final se termine cayendo de la tabla y puntúa más estar abajo de la tabla pero te puedes caer también entonces está guay está guay es como otro juego también tiene este rollito también de otro juego de dorra que está guapísimo y que ya veréis próximamente también de decidir qué bazas crees que vas a puntuar bueno pues haces ahí un poco tu programación y luego la cosa se lía la cosa se lía Skull Queen Skull Queen ahí lo tenéis uy va habrá que echarle un vistazo otro juego español también es el Harmony de MZ de Adrián Alba con José Soto a los pinceles de esta línea Lite que está haciendo ahora de MZ como el Future Inc y en este caso tenemos un cooperativo está guay porque han cambiado de género el otro era un juego más económico competitivo y aquí tenemos un juego totalmente cooperativo con creo que tenía varios niveles de dificultad de hecho estuvieron dando mucha caña ya todo el tema de la dificultad porque es un cooperativo con una estética muy chula muy especial un diseño gráfico excelente de Tosome Studio como siempre se ven muy bien todos los iconitos como veis todo bien puesto aquí no vas a echar de falta nada y es un juego del que todavía no he visto poco cuando vayamos a Essen ya lo jugaremos y lo probaremos tenemos que conseguir como cuatro artefactos durante este viaje durante esta partida y tiene construcción de mazos y en cierta manera como que vamos compartiendo esos mazos es lo que han comentado lo que he visto y lo que sé como que también compartimos en cierta manera esos mazos que nos vamos haciendo hay que estar ahí entiendo en cierta manera coordinados tenemos aquí las cartas que podemos ir añadiendo a nuestro mazo el viaje que vamos haciendo y tenemos que ir consiguiendo esos artefactos deck building, cooperativo muy chulo artísticamente barato caja pequeña juego de aquí además oye yo creo que tiene todo para echarle un vistacito y lo veremos este sale en este spill y luego a tiendas no sé cuándo llegará hablaremos con Pau a ver qué nos dice no lo sé perdón voy a beber agua os dejo con este señor unos segundos nos está vigilando ya, ya ha vuelto ya ha vuelto vale más cositas no sé cuántos quedan a ver voy a echar un vistazo porque todavía quedan unos cuantos todavía quedan unos cuantos vale Zivolution sí, lo anunció también maldito este lo sacará maldito pero le echaremos un vistacito a ver si lo traemos este es que igual veremos porque es que no sé cuándo lo va a sacar maldito o sea, el día ha puesto fecha ya sale el año que viene sale este año los de Deep Print lo suele sacar más o menos rápido creo que no no lo sé no, creo que tarda más creo que tarda más sí 2025 bueno, el nuevo juego de Stefan Feld hay gente ya comentando por ahí el juego más complejo de Stefan Feld con más acciones más difícil aunque dicen que el manual no es muy difícil el tema es un poco marciano es como un poco tiene ese tema ese rollo metajuego encarnamos a alguien que a su vez está como haciendo un examen o algo así de desarrollar civilizaciones como una especie de dios como si estuviéramos encarnando a la manita del black and white del clásico videojuego al final o sea, nosotros como jugadores a la vez estamos haciendo de este entre comillas jugador o este creador de mundos que está examinándose bueno a ver os va a dar igual el tema es Stefan Feld no sé para qué le he tratado de cuenta de lo que se está hablando del juego de este no he mirado mucho todavía no he mirado mucho es un juego de acciones con dados como que elegiremos dos dados y son los con los que activaremos las acciones tenemos un tablero en donde están estas civilizaciones peleando un poco por el terreno y tendremos que ir peleando con las nuestras y luego sobre todo se habla mucho de la cantidad de acciones que hay creo que eran 21 aquí no me salen las cuentas 1,2,3,4,5 no aquí no salen 21 bueno eso leí leí que eran 21 acciones que tampoco creo que sean las más complicadas del mundo las veis aquí como hacer check a una cosa menos un menos uno de la tribu tres algo y también una gran cantidad de recursos todo esto son recursos aquí lo veis el tronco la lechuga un balón de fútbol hay un montón de cosas aquí muchísimo recurso entonces se está vendiendo eso como el juego de fel con no sé cuántas acciones y no sé cuántos recursos muy complejo partidas de cuatro horas no medio tiempo acabar la partida en cuatro horas yo es lo que he leído un poco en Borgain Geek que al final en vez de animarte a jugar te asustan un poco te van asustando requiere un poco de mesa también si esta mesa no sé el tamaño que tendrá también están un poco holgados yo creo que aquí están cómodos están comodones podrían acercarse un poquito más de hecho no llegan al tablero les va a costar llegar al tablero y bueno Felt siempre en nuestro barco también y además el año pasado nos sorprendió nos gustó lo que sacó y este oye hay que echarle un vistacillo siempre hay que echarle un vistacillo a lo que saca estéticamente pues muy sencillo muy limpito se ve bien iconografía bien correcto no destaca mucho pero se ve se ve bien así que echaremos un un vistacillo a ver si lo traemos Dipsy Adventure vuelves a otro juego de hace 80 años a ver es que este es el boost que la verdad que es un poco tontería esto mira esto no sé si lo trae de este si tenemos partida en el canal juego muy divertido familiar de tentar a la suerte a la suerte somos buzos tenemos que bajar a por tesoros compartimos un submarino porque no nos da dinero para tener cada uno nuestro y compartimos oxígeno es competitivo pero al final aquí nos vamos a ahogar todos pues aquí sacan la versión boost que no lo ponen en la portada la portada es igual yo creo que entonces este va a sustituir al anterior yo creo yo creo que lo llaman boost y es el que va a sustituir al anterior porque básicamente es el mismo juego lo que pasa es que te añade un maletín para poner las losetas porque yo creo que igual había gente que se liaba de estas eran mías o tuyas debe ser y luego te añade tres dados y yo creo que había demasiados ahogos había mucho ahogo y hay tres dados entonces tiraremos los tres dados uno tiene ceros y treses otro uno y tres y otro uno y dos creo que era algo así de los tres dados te quedas dos y es lo que te vas a mover por lo tanto puedes decidir un poquito más cuánto quieres moverte y además puedes en vez de usar dos dados usar los tres lo que pasa es que gastas uno más de oxígeno que es cuando todos empezarán no por favor no hagas eso no lo siento yo me voy corriendo porque lo que tienes en la mochila lo que cargas cada uno te va a pesar también uno y te va a hacer mover uno menos entonces parece que mitiga un poco el azar yo por lo que leí traía también los otros dados o sea como que trae la versión boost y la versión normal pero no lo veo por aquí en la foto no lo veo en las imágenes pero yo creo que en su web vamos a hacer un segundo la exploración no tardamos nada se ha muerto ah dale yo creo que en su web es este ¿no? será este el boost este juego de los minions aquí te lo pone es que eso mira están aquí los otros definitivamente es uno que sustituye al otro lo vendría el año pasado como expansión ah pues han dicho esto ha funcionado bien lo metemos ya dentro que la caja no sé cómo irá ya con tres dados más y los maletines vamos que os pilláis ya si no tenéis el juego os pilláis este y ya está porque al final es lo mismo con más cosas yo me lo traería es un juego que me gusta mucho me ha funcionado muy bien además con gente menos jugona también nos lo hemos pasado muy bien y oye ese extra pues lo sustituyes uno por otro al final sustituyes uno por otro más juegos españoles tenemos también el Valkyrias es un juego que me gustaría de nuevo comentar ya tuvimos partida sobre todo porque es la primera vez vamos a decir que Transgisba es en en solitario con un stand grande y con este juego que es como una gran apuesta suya jugamos la partida me moló la verdad me pareció chulo este es el prototipo este es el prototipo esto es una esto es un boceto esto es un boceto no tenemos el juego desplegado he subido la partida hace dos días o sea que tampoco aquí sí un juego muy sencillo este es familiar también con un libro que nos va metiendo mecánicas me pareció muy guay esa parte de hecho te puedes quedar me quedo en el primer paso yo no quiero jugar añadirle más cosas pero aunque le añadas todo al final sigue siendo un juego familiar que lo puedes jugar con cualquiera y al final es un juego donde nos vamos a mover por las Valkyrias en línea recta hasta el icono que hayamos seleccionado y atacaremos alrededor acabando con los enemigos siempre nos moveremos al colorcito que hemos jugado la carta el primero por ejemplo si yo juego amarillo no puedo ir hasta aquí me moveré hasta esta o hasta esta y atacaremos luego que le añades misiones que te piden atacar a ciertos enemigos o en ciertas ciertas zonas del tablero también armas que hacen pues que el daño cambie o la parte que creo que es de las más interesantes como una campañita una campañita que jugaremos si no recuerdo mal eran tres partidas que nos va dando objetivos especiales por ejemplo pues el que más tenga en cada cuadradito de estos o dentro de este cuadrado o las zonas por separado tenemos en cuenta los enemigos con los que acabes me gustó a ver esta está muy chulo me parece un familiar además muy bonito muy buen producto buen precio y espero que les vaya también bien en esta andadura y también en solitario con su stand en Essen y dándose a conocer más a nivel mundial también así que lo veremos lo veremos por ahí también en Essen este estamos en la parte familiar ahora igual cambiamos no sé para qué me justifico es que luego hay gente que dice no genial qué rollo bien que ibas a disfrutar con tus lamparitas mágicas en este juego cooperativo es infantil también pero me gustó el sistema que luego claro luego dijeron es que el cuento infantil de mi hijo ya lo tiene yo pensé que era un nuevo método innovador está sacado otra cosa está sacado bueno pues está sacado otra cosa vale ya no mola tanto bueno es de buscar rápido elementos pues sale ahí el niño el gnomo este pues tú enchufas aquí dentro enchufas aquí dentro de la linterna y solo con la linterna ves solo donde esté puesta la linterna vas a ver vale es como que hay un papelillo que con esto hace que se vea hace magia y entonces es buscar rápido y decir lo he encontrado aquí pues yo aquí ya está o sea es donde está Wall-E pero me hizo gracia el invento luego ya me quitaron un poco el hype y decir no si eso tengo ya 40 de esos en casa pues nada pero bueno puede ser divertido puede ser divertido para echarte la partida rápida operativo reírte del que lo hace mal y también me mola traer juegos más infantiles también hay pequeños en casa de uno a cinco jugadores quince minutillos este la marcianada tenía que haber alguna no he traído mucha marcianada pero este me ha llamado la atención la estética está bastante graciosa muy loca un poco juego de móvil también este es de son como caracoles snails que son 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 caracoles ¿no? son caracoles es como un un juego un battle royale podemos decir nos vamos a pelear en una isla no sé si tenía deck building tenía deck building también no era programación de acciones no sé si tenía deck building también es un juego en el cual programamos cinco acciones y luego todo se vuelve loco a mí son juegos que me gustan a mí es una cosa que si sale bien me gusta programaremos las cinco cartas y en esas cartas pues era moverte atacar lanzar al otro por el aire luego vamos a programamos y luego pasan cosas y lo guay es que esas cosas es pegarse programar y pegarse me gusta ves aquí usar el martillo que hace daño alrededor entonces nos vamos a ir pegando con nuestros caracoles estos si es una mezcla de worms yo diría worms con un battle royale con survive ¿por qué? porque la isla se va reduciendo eso leí que la isla se va como reduciendo entonces nos vamos pegando no se puede hacer el campeo hay que pegarse al final y call express lo tiene todo han mezclado aquí todas las mecánicas de juegos del estilo entonces bueno veremos que tal funciona está bonito está gracioso mala leche pegarse todos son juegos que siempre entran bien daditos también por aquí luego hay que ver que funcione que sea divertido y que mantenga al final que se mantenga esa tensión toda la partida y sea divertido aquí se ve un poquito más claro va con cartón para que el juego sea más baratillo lo veis aquí tiene también las pianitas de color para saber cuáles son los tuyos y hay diferentes terrenos como veis alturas bueno pues un poco la marcianada el juego hay de mucha interacción de este año habrá que echarle un vistacito también como este que no es exactamente igual un estreno ha salido hace poco esto fue culpa de los dos tomates que me hipearon con el blitzball porque yo soy jugador de blitzball o era en su día me gustaba mucho lo que pasa que al final el tiempo y la vida te hacía que no pudieras jugarlo porque requería mucho al final sí que jugué bastante al digital a la versión digital pues la idea de este blitzball es trasladar esas sensaciones del blitzball a partidas de pone ahí 30 minutos que entiendo que luego se estirarán un poco más menos componente o sea menos equipos más cortitos de menos jugadores aquí veis todo el despliegue si hay que montar miniaturas sí hay que montarlo hay que montarlas y más sencillo en todos los aspectos por lo que parece pero manteniendo esa parte que sería lo que me gustaría que luego no pasará no pasará no voy a ser realista lo que molaría es hacerte una liga esto es como disfrutas estos juegos de hecho yo lo recomiendo a todo el mundo tenéis un grupo de jugadores que quedáis asiduamente a poder ser pares haces una liga de esto de blitzball pero todavía no juego esto pero por lo que me han dicho es un espectáculo es como pues como como seguir el fútbol al final porque lo que haces es tener un equipo que va evolucionando según avanza la liga y vas fichando nuevos jugadores jugadores estrella vas también sufriendo heridas de pronto ese personaje que te había subido de nivel y era mucho más potente pues tiene un brazo fracturado ya para siempre además ya va a tirar un dado menos entonces como va evolucionando esto se ve fatal la resolución de esto es horrible como va evolucionando esa liga y vivir esa liga es algo muy chulo es una experiencia muy guay te tiene que gustar el azar tirar muchos dados momentos injustos pero a mí no me gusta el fútbol americano ni tengo idea que es un poco en lo que se basa esto hay que ir pasándose el balón y llegar y marcar en el otro lado pero da igual porque al final es que disfrutas de cada jugada cada tirada de dado y cada patada que le das en el suelo a tu rival para terminar incluso matándolo porque pueden llegar a morir entiendo que en el blitzball también puedan llegar a morir está súper guay la verdad está chulo o sea el blitzball y este por lo que me han dicho que es eso en más en más rapidito y esta es la nueva edición que es lo que quería enseñar esta es la nueva edición Ultimate Second Edition de 2024 que te trae los orcos y los enanos con esto ya puedes empezar pero si quieres que juegue más gente va a haber que pillarse más equipillos va a haber que pillarse más equipillos está muy guay estaría bien echarse una en el canal para que lo vierais que no se va a vivir el rollo liga pero echarse una partidilla estaría bien estaría guay ¿qué más tenemos? bueno tenemos aquí a ver Hadas Dream juego de Tony López esto no es de editorial española pero sí es de autor español de Alicat Games y Javier González Cava en la ilustración o sea todo queda por aquí todo queda por aquí menos la editorial el juego va de Ada Lovelace que sí bueno aquí dice construir la primera computadora esta mujer se hizo famosa por se hizo conocida por no sé si inventó el primer lenguaje de programación puede ser o aquí te dice la primera computadora no lo sé no lo recuerdo bien pero bueno esa es la temática sí aquí parece que sí que es como un ordenador de la época ¿no? ahí lo veis y el primer programa hizo hizo el primer programa vale bueno pues tenemos que ayudarla a ello el primer lenguaje bueno fue una crack y la leoparda entonces aquí es un poco un poco eso es un juego que tenemos varias zonas varias zonas en el tablito donde iremos interactuando incluidas estas tarjetas perforadas bueno es que no se ve aquí bastante chulas y las acciones van según un rondel en el cual tendremos que mover un dado ese dado empujará a otro dado como que lo saca entiendo que del ordenador lo saca y el color del dado y el número es como las acciones que haremos tendremos en cuenta tanto el color para el tipo de acción que haremos como el número del dado ¿no? esta mecánica de rondel vamos y luego pues nuestro tablerito por aquí también lo veis aquí que es donde colocaremos los dados que de nuevo el color va a vamos a hacer una acción u otra se ve abajo si no me equivoco aquí veis los colores de los dados esto lo podremos también ir mejorando y un poco más la verdad que no he leído mucho más del juego sí airmail es de Tony también sí las tarjetas perforadas aquí también las veis entiendo que iremos haciendo encargos moviéndonos por el mapa consiguiendo cosas bueno pues diferentes cosas que quería tratar sobre todo la mecánica principal que es lo que he estado mirando un poco de la selección de dados en ese rondel donde se van como empujando y vas con ellos luego haciendo las acciones ¿vale? y con una temática yo creo que bastante original también Craft Goven esto es un clásico de Matías Kramer quería enseñarlo también esta es la portada de Arkane Wonders pero este juego en realidad es de Samaruk editorial española de reciente creación que va a llegar va a ir a este con este con el Dragon's Gold que no lo he puesto en la lista pero lo podría poner también porque tenía que hacer como una lista de 25 como veis pero podría haber entrado perfectamente también el Dragon's Gold ¿no? este es un juego bueno uno de los mejores de Matías Kramer yo creo junto al Gleamor 2 junto al ¿cómo se llamaba este? el joder se me ha olvidado bueno luego miramos los juegos de Kramer luego miramos los juegos de Kramer bueno es un clásico es un clásico que no tenía edición o no sé si se podía conseguir ya hoy en día no lo sé no sé yo creo que sí que estaría complicado de conseguir y ha salido Watergate creo que era ¿no? Watergate me ha venido ahora ha salido ahora la edición esta que han reilustrado también tenemos aquí a Javier González Cava aquí se ve el tablero y es un juego de crear coches de época y también luego venderlos ¿no? tenemos como el interés un poco de la gente que quiere comprar como los inversores la gente que quiere comprar los coches tendremos que conseguir el chasis tenemos que conseguir el motor tenemos que construir ese coche y lo haremos con una selección de acciones aquí en esta rueda que nos pondremos encima de la acción nos llevaremos el tokencito e irá pues cambiando esta rueda continuamente de acciones ¿no? haremos también carreras con los coches en este otro track es un juego bastante sencillo no sé qué nivel de complejidad le dan yo creo que es un juego medio incluso más sencillo le ponen aquí bueno un 3 este es el clásico un 2,83 como veis es un euro sencillito medio y a mí me gustó en su día es un juego que nunca llegué a tener porque además estaba difícil de conseguir pero si le eché varias partidas en su día y me gustaba a Rococo también sí Rococo sería sin duda otro de también los grandes juegos está también el bueno vamos a verlo si queréis ya el Lancaster no el Lancaster el no como se llama si es que lo estuve mirando vamos a ponerlo por ranking el Lancaster eso el Lancaster a mí no me gustó tanto mira este yo me lo compré en su día porque la gente lo ponía brutal y lo terminé vendiendo no me gustó tanto este el Glemore clásico este que es el que acabamos de ver y bueno el Rococo Glemore 2 y el Watergate también que está por aquí serían los más conocidos suyos bueno pues una nueva vida para este a este clásico y si queréis algo más sencillito porque hemos visto también algunos más complejos pues puede ser una una buena opción quedan tres juegos solo quedan tres juegos bastante variados como veis tenemos por aquí Babylon el juego juguete el juego espectáculo el juego en el cual vamos a tener que hacer esta ciudad cada uno la suya y bueno pues aquí tenéis un poco el despliegue empezamos con un tablero vacío al que iremos añadiendo losetas y luego hay un montón de piezas como veis como decorativas pero a la vez también son las piezas que van a aguantar las otras piezas y que son bueno las vamos a colocar en las zonas que nos dejen colocarlas veis que aquí te marca lo que puedes ir poniendo y pues juntamos una con otra con puentecitos las columnas de un tipo de otro pues al final hacerlo bien bonito sobre todo mirad aquí la caja es una locura todas las piezas que tiene es una pasada y jugaremos directamente con esto en la caja o sea con la propia caja del juego y no he visto mucho más de la mecánica aquí sobre todo lo que quería enseñar es que queda bonito esto es un render 3D pero será similar a esto y el juego juguete el juego foto de Instagram un poco de de este spiel que siempre hay alguno siempre hay alguno que tiene esta parte ¿no? Virus Landride por supuesto también teníamos que tenerlo por aquí un nuevo virus siempre es noticia no se da tantas veces cambio de género aquí al Roland Wright y es hay muy poca información porque lo han enseñado un poquito creo que sí hay gente que ya lo ha estado jugando y eso en eventos yo no he visto todavía nada del juego dados de colores hay como cartas de acción entiendo que es donde colocas los dados para al final ir tachando en tu tablero ir haciendo esa parte de Wright de escribir en tu tablero y conoceremos más el juego en Essen lo que aporta la complejidad lo que cambia respecto al virus la interacción que tiene también me llama la atención cuánta interacción tiene porque el virus es un juego muy interactivo pero bueno bonito con la estética los colores del virus es inconfundible también en los dados y a ver qué tal funciona porque claro también es un juego que aunque se ha licenciado ha vendido sobre todo aquí ha sido una barbaridad entonces vamos a ver qué tal funciona también de cara al extranjero ¿no? y me queda solo uno he ido bastante rápido que hemos estado una hora y veinte bueno no está mal he ido un poquito rápido pero bien tampoco vamos a querer dar una chapa enorme que ya habrá tiempo de conocer los juegos ¿no? este juego realmente podría ahorrármelo pero es que para mí es de los que más quiero de este Essen por temática por temática y resulta que también hay gente que ya lo está jugando y dice que está muy bien que está sorprendentemente bien y estoy hablando del Video Game Champion he sentido por primera vez eso de buah este tema es que es mi tema quiero jugar a esto ¿no? en el sentido de que es algo de verdad personal que dices es que es algo que me gusta mucho claro juegos pues fantásticos espaciales y tal bueno entras al tema porque es algo que te puede atraer ¿no? pero estoy hablando de algo yo que sé juegos de jardinería pues oye que a mí no es algo que me atraiga ¿no? hablo de cosas más mundanas más cosas que hacemos nosotros en el día a día pero jugar a videojuegos sí pero jugar a videojuegos sí que lo hacemos y más si nos traslada a los 90 a un chaval alquilándose juegos comprándose revistas intentando batir los récords en los juegos intentando ser bueno en los videojuegos con la poca gente que tenía al final alrededor para comprobarlo ¿no? porque ya no había internet intentando ser al final un video game champion ¿no? de la época y eso es lo que nos propone un poco el juego el juego va con unas acciones es que claro es un juego de una editorial si no me equivoco no lo esperaba que he visto de Pentanicia ha sido como no me lo esperaba con la pajarita ahí a tope y me he tenido que recuperar un poco no hay una como un despliegue donde se vea que no lo podemos ver mucho es una editorial nueva o que bueno no es nueva ya han hecho ya alguna cosa pero no tenemos aquí las acciones van como con estas losetitas y tenemos aquí como veis alrededor las acciones que podremos hacer lo haremos eligiendo estas losetitas y luego aquí tenemos los videojuegos que son como un poco homenaje sobre todo a géneros no es como que esté no caen en creo igual luego lo vemos y es todo juegos de palabras pero el rollo juego de palabras de broma ¿no? en vez de Pokémon le ponen Pochomon y cosas así a mí no me hace mucha gracia la verdad ¿seré un rancio o será la edad? es como que han pues pillado un poco los géneros el deportivo este es un poco Super Mario pero la princesa y tirando regalices bueno no han tirado la parodia me refiero no han tirado la parodia mira al Dice Tower le han dado un excellent también y ese es el objetivo al final no creéis que hay más tema de eso que no vamos a seguir una historia del niño como va como va jugando a juegos y siendo un pro no es un juego que al final es pura mecánica pero lo que hacemos son ese tipo de cosas alquilar juegos revistas hacer récords en juegos todo mediante estas acciones entonces sobre todo este me atrae el tema pero parece que luego jugablemente también está bien he dicho antes un poco que es un juego que igual no merecía la pena traer por el tema de que lo va a sacar Maldito Games que lo anunció en el canal la última vez que vino y a mí me dejó loco la verdad por temática simplemente por temática pero no me puedo esperar no me puedo esperar hay que traerse esto hay que traerse hay que sentir esto hay que sentir el tema algunos me estaréis viendo y diréis a mí es que esto me da igual yo en esa época estaba no sé jugando a otras cosas pero a los que sí que lo hemos vivido que entiendo que seamos muchos pues oye te toca un poquito más el tema va a haber calentada y esto va a estar en la pegón sí ese es el resumen vale pues repaso terminado a ver podría decir cuál es tengo más hype no no me apetece hacerlo ya os lo diré cuando los tengamos aquí todos os diré cuáles tengo más hype cuando estén todos todos porque es que me he dejado algunos fuera que también me apetecía mucho pero al final he hecho una sección ahí un poco variadita de 25 juegos entonces en el siguiente paso de vídeos de ese en que será ya dentro en el estudio por lo menos tener todo el mandangón en la mesa ya ahí con el mandangón comentamos un poco cuáles nos llaman más la atención y impresiones de lo que hemos ido viendo probando la parte buena es que este año como nosotros no vamos a tener stand va a ser un poco vuelta a 2015 a ese primer año bueno 2015-2016 esos primeros años donde no montábamos nada más que ir por los pasillos y entrevistar y disfrutar del evento entonces tengo muchas ganas es como una vuelta un poco a ese inicio a esos orígenes y quiero disfrutarlo quiero disfrutarlo tomarse las cosas con calma va a estar guay no tener que recoger el último día eso es una holgura eso es increíble qué gustazo te vas pronto el último día qué gustazo entonces habrá tiempo para jugar lo que quería decir es que habrá tiempo para probar muchos más juegos y seguro que vienen cositas también que he visto ahí en la lista y como no me sonaban mucho no me han llamado pues no lo he metido en la lista pero luego ya allí con el juego en la mesa se viene el calentón se viene el calentón y por supuesto también ponerme en los comentarios o me decís también por Twitch ahora qué juegos os gustaría que trajéramos que no están en la lista han faltado sé que hay algunos hay algunos también muy esperados que he dejado que he dejado fuera y tengo en la lista pero los tendréis los tendréis también cuando cuando vengamos cuando estemos aquí de vuelta así que nada más espero que os haya gustado este primer vídeo de este mes de este mes de ese en el canal quedan un montón ya lo veréis espero que os haya servido espero los comentarios abajo muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo gracias ya con mejor voz si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades